Se iba a la cueva, te lo he dicho. ¿Has visto la longitud de esta cueva, tío? Vamos pa' dentro. Hay agua ahí, podemos cogernos al agua esa. Podemos cogernos al agua esa. ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Me he caído! ¡Que se me ahogue! ¡Se va a la mierda todo! ¡Se va a la mierda todo, tío! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Creeper! ¡Me he caído, boludo! ¡Me pide vida! ¡Me pide vida, pide vida! ¡Pero que las cuevas son profundas!